y la Policía Nacional realizan en conjunto ordenamiento de vehículos y vendedores ambulantes. Pero, ¿cómo está la situación en el lugar? Adelante, Dilsey Paz. Así es, muchas gracias, compañera Francia. A esta hora del día, ubicados, como usted lo menciona, en el casco histórico de la capital. Y es que aquí las autoridades están realizando organización, pues, en los diferentes aceras y también lugares donde no es permitido, pues, estacionar vehículos y también motocicletas. Me acompaña en este momento el portavoz de la Alcaldía Municipal, en esta ocasión, José Esperanza. Estas operaciones se van a estar realizando con regularidad para que en las aceras no se estén estacionando las unidades, pues, de transporte y también motocicletas y vehículos particulares. Esperanza. Muy buenas tardes. Realizando una operación en conjunto con la Dirección de Vialidad y Transporte, Gerencia de Movilidad Urbana y nosotros, como Policía Municipal, estamos realizando una organización aquí en el centro de la ciudad, sobre todo en las aceras, en las vías públicas, donde los vehículos y motocicletas no se estacionan de forma correcta. Es por ello que estamos dando cumplimiento al artículo 155, que ya esto está regulado por el Plan de Arbitros, en donde no permite el estacionamiento sobre acera ni tampoco sobre línea maría. O sea, nosotros estamos decomisando todos estos vehículos mal estacionados, que de alguna manera se les advirtió que no se estacionaran, hicieron caso omiso a las autoridades, por lo tanto, se procedieron a decomisarse y siendo trasladados al mismo tiempo a las oficinas de la Dirección de Movilidad Urbana en la antigua Pendencería Central. Esperanza, hasta el momento, producto de estos operativos, hay tres personas detenidas, de igual forma 23 vehículos decomisados, y estas personas deberán pagar 400 lempiras como multa por tener el vehículo mal estacionado, y los que han sido decomisados en acera deberán pagar 1.000 lempiras. La ley ya establece, por estar en línea maría o línea verde, las sanciones de 400 lempiras, y todo vehículo, ya sea motocicleta o vehículo de cuatro ruedas, que está sobre acera o en línea verde, es acreedor de una multa económica de 3.000 lempiras. Todo esto ya está regulado por el Plan de Arbitros, por lo tanto, nosotros solo estamos dando ejecución a lo que establece él mismo, con el fin de poder mantener las calles del centro más descongestionadas. En horas pico aquí el caos vial es enorme, sumando el desorden que causa el transporte público muchas veces, es por ello que nos hacemos acompañar de la Dirección de Habilidad de Transporte para agilizar el tráfico y por lo tanto tener una fluidez vehicular más transitada por el lugar. Muchas gracias a José Esperanza, portavoz de la Policía Municipal, pero de igual forma como medio de comunicación de balance. Vamos a consultar, caballero, ¿esto les afecta a ustedes? ¿Es porque usted labora aquí cuidando motocicletas y cobra entre 10 a 20 lempiras por cuidarlas? Sí, yo entiendo que el trabajo, él solo cumple con su trabajo, yo le hago un llamado a la autoridad que le den permiso, ya que yo tengo a mis hijas y de aquí me gano la vida y usted puede ver, yo le puedo mandar los videos a Maldonado que yo dejo la pasada libre, igual porque ellos no se meten con las Prado que están ahí en el Congreso. Ahora bien, vamos a consultarle, ¿cómo va a ser ahora cuando todos los propietarios de las motocicletas que usted estaba cuidando vengan a traerlas y ya no hay ninguna? Bueno, por lo que usted mira, ellos no avisan nada, y van a avisar desde antes, pues para así mover la moto, ellos hacen eso porque como no tienen que pagar el catorciado, por eso es, pues, pero ya le hago un llamado a las autoridades que vayan al Congreso, que también allá están las Prado parqueadas y no las mueven. Bueno, muchas gracias al caballero, compañeros, vamos a concluir el contacto desde aquí del lugar donde habían alrededor de ocho motocicletas estacionadas. Miren, la campana salvó a varios de ellos, porque precisamente en el momento que la grúa vino al lugar, ellos venían y salieron, pues, en veloz carrera a agarrar su motocicleta y llevársela para evitar pagar esta multa que ustedes ya han escuchado. Ronda de los 400 lempiras a los 1.000 lempiras. Aquí habían ocho motocicletas y como ustedes pueden observar en las imágenes, ha quedado pelado. La acera, pues, ya está libre para que los transeúntes puedan pasar por el sector. Compañeros, con este contacto desde el casco histórico de la capital. En cámaras, Joseph Hernández, retorno con ustedes a los estudios principales de HCH Televisión Digital. Gracias, Dircy Paz. Mire, un niño de nueve años...